Colombia es el segundo mejor destino turístico para viajar en 2018, según The New York Times. En su tradicional lista de los lugares más atractivos para el nuevo año, el periódico estadounidense ubicó al país sudamericano en segundo puesto en un ranking de 52 destinos. El diario destaca que el fin del conflicto armado abre la totalidad del territorio para las visitas de locales y de extranjeros. El turismo en el país está en su mejor momento. Las estadísticas oficiales hablan que este sector creció entre el 2010 y el 2017 en un 143%, generando ingresos en este último año muy cercanos a los 10 mil millones de dólares. Se debe al hecho de que ya hay gente que ha venido y habla del destino. Y por otro lado que hay muchas otras, como Lonely Planet, TripAdvisor nos va cada vez rankeando más. Entonces ya hay como muchas entes relacionadas con el tema del turismo que nos han venido recomendando. En el país en la actualidad se cuenta con 13 destinos turísticos sostenibles certificados, 12 destinos en proceso de certificación y 4 playas certificadas. El departamento del Cesar forma parte de uno de los 12 corredores turísticos existentes en Colombia, el cual está integrado por Cesar, Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Reconociendo el turismo como una cadena de valor fundamental para el desarrollo económico del territorio, la sociedad civil organizada y la empresa privada han iniciado una apuesta para activar el turismo en el corredor minero del Cesar. Yo estuve haciendo aquí una pequeña visita y pasé por los sitios donde está el río y todo eso verde. Y yo dije, esto es una bendición de Dios, esto no existe en ningún otro sitio. Esto se está desperdiciando, no mostrárselo a los gringos, los mochileros, los que les gusta mirar pajaritos, los que les gusta mirar, eso no existe en cualquier... Y además, sí, se puede ir al Amazonas, pero al Amazonas toca viajar lejísimos. En cambio aquí estamos al lado de la carretera. Hoy hemos estado aquí reunidos con estos amigos de todo este sector de Estados Unidos, de Becerril, socializando la apuesta que en alianza con Prodeco, la Adel Zapatosa viene a ofrecerles como una posibilidad a través del turismo de naturaleza y comunitario para obtener resultados que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de este territorio. En el corregimiento de Estados Unidos, nació VisaUSA como una corporación de turismo comunitario para impulsar la oferta de potenciales servicios turísticos en el territorio. Escuchando cada una de las orientaciones que VisaUSA nos ha dado a conocer, pues podía enumerar una de las tantas. Una de las grandes expectativas es el mejoramiento de las condiciones de vida que las familias de acá, de esta zona, van a adquirir, o sea, buenos ingresos, porque el turismo es una de las fuentes que tenemos ya claro de que a través del turismo van a traer beneficios a las familias de acá, del corregimiento de Estados Unidos y sus veredas. Nos metimos en turismo con VisaUSA porque vimos que tenemos la biodiversidad y tenemos todo lo que puede representar el turismo a nivel del corregimiento, es decir, tenemos todas las especies, avistamiento de aves, tenemos mirador, tenemos eso que le llaman ahora neblina baja, que les gusta mucho, en fin, hay una cantidad que tenemos en la Cueva del Indio, entonces le estamos apuntando a eso, al ecoturismo. Los habitantes de ese centro poblado, marcado por un amplio historial en el conflicto armado, avizoran un futuro mejor y se preparan para ofertar servicios que implican mejor calidad de vida para la zona. Me ha parecido muy excelente, ¿sabe por qué? Porque me siento muy contento, yo soy uno de los más antiguos de estar en esta área y nunca he visto una sorpresa como la que Dios nos ha mandado ahorita. Espero que sea una realidad, que no se nos vaya a quedar en palabras, sino que lo convertamos en hechos. Mi sueño ha sido poder brindarle a los turistas unas habitaciones adecuadas que les preste un servicio agradable, familiar, poderles mostrar lo que es la finca El Paraíso, lo que nosotros podemos hacer en nuestra zona, lo que nosotros podemos explotar como habitantes de la zona y poder brindar de nosotros lo mejor para todos los turistas que vengan a nuestra zona. Estoy comprometido como aliado, pondré a un gran nivel la prestación de mi servicio como aliado, vender alimentos, comida y también cuestiones habitacionales. Turismo ecológico, senderismo y también el turismo sobre las fincas cafeteras y mostrar unos sitios hermosos que tenemos en nuestro municipio que todavía no se han dado a conocer. La empresa privada en alianza con la Agencia de Desarrollo Local de La Zapatosa preparan a la gente y al territorio para aprovechar sus bondades. Basado en dos principios fundamentales, uno que las apuestas que desarrollemos aquí en ese sentido por mejorar las oportunidades de calidad de vida de la gente sean sostenibles y la segunda premisa es que todo lo que hagamos aquí considere como centro, como sujeto y como objeto al ser humano local. Si la gente se le ofrece una infraestructura mínima, un sitio donde bañarse, donde dormir, un guía, eso se va a venir mucha gente y además se coloca en internet, eso aquí hay un filón de oro. Son varios los elementos que la DEL dejará en una primera fase como elementos para impulsar el turismo en esta sección del país. La propuesta consiste inicialmente en poder mejorar las capacidades locales para la prestación de servicios de turismo y dos, que al final tengamos diseños de una mejora de infraestructura en dos sentidos específicos. Uno, que al final podamos entregarle a PRODECO, digamos en calidad de fase 3, tres proyectos de un sendero multipropósito ecológico que permita unir el sector de la Victoria de San Isidro con este sector de Estados Unidos en la montaña de la Serranía de Perijá. Y, por último, tener dos portales paraderos que sirvan de vitrina publicitaria en las intersecciones de entrada de los corregimientos con la carretera principal de los corregimientos de Estados Unidos y de la Victoria de San Isidro que le permita al que pasa por allí, por esa carretera, observar que aquí dentro hay esta potencia turística impresionante como es este sector de la Serranía de Perijá, tan hermoso como el que tenemos hoy aquí. Ya tuve la experiencia de estar en la Cueva del Indio y en el cual vimos muchas cosas importantes, interesantes. Tanto es que la gente no conoce los sitios que tenemos, ejemplo la Cueva del Indio. Aparte de ello, hay otras actividades turísticas que se pueden dar a conocer en el municipio y de una vez por todas, ojalá ya aparezcamos como un sitio reconocido por la administración departamental. Es decir, arrancamos. Visa USA arrancó. De esta forma, el turismo empieza a convertirse en el componente económico que apalancará el desarrollo del territorio en el marco del post-conflicto. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia.